El Departamento de Salud La Fe dedica los miércoles a la innovación y una de estas jornadas se ha centrado en la enfermería. Una profesión con gran potencial creativo e innovador para aportar soluciones a las demandas de pacientes y de los propios profesionales. De hecho, para dar visibilidad a toda esta actividad, se ha puesto en marcha el hashtag Cuidados La Fe. Las enfermeras estén en la innovación y en la investigación como referentes del cuidado. Entonces es un poco darle forma y darle visibilidad a ese cuidado buscando un sitio en las redes sociales propio y diferenciador para que todos podamos participar compartiendo conocimientos, experiencias, opiniones y todo aquello que consideremos de interés para mejorar el contacto entre nosotros y el cuidado de nuestros pacientes. Es una realidad que el 77% de los ciudadanos en España tiene acceso a Internet y, por tanto, la enfermería también debe adaptarse a esas circunstancias. Así lo ha destacado la gerente del departamento. Mónica Almiñana. Tenemos que aprender a usarlo, como decía Ana, para compartir información, para aprender de los pacientes, para dar consejos de salud, para poder establecer redes que ayuden para una matología, por ejemplo. Aplicaciones tecnológicas y blogs con formación e información elaborada por profesionales son otras de las herramientas de las que se han hablado. Las enfermeras tienen que estar donde estén los pacientes y si los pacientes están en la red, pues también deberemos estar donde estén ellos. Y tener un blog, pues la verdad es que te abre un poco la mente, te hace estar actualizada, te permite formarte, incluso puede llegar a ser un mejor currículum que puedes tener. Pero sobre todo formar y establecer relaciones con gente de tus mismos intereses y también establecer conversaciones de igual a igual, independientemente de que seas una enfermera, que un fisio, que un celador, que un padre, en mi caso, en los blogs de enelatología. Una forma más de dar a conocer a la sociedad del trabajo y las competencias de las enfermeras más allá de la asistencia sanitaria.